Buenos días ciclistas, hoy vamos a hacer la video review del maletín Cyclo 28 de la compañía Baudet. Adelante con el video. Comencemos con los puntos positivos del maletín. El primero es que te permite llevar el portátil de manera segura. El segundo, el sistema de anclaje es a prueba de bombas. Te da la seguridad de que has anclado correctamente la alforja a la bicicleta al 100%. Tercer punto, te cabe de todo. Puedes cargar muchas cosas al maletín y este se podrá adaptar al tamaño. El cuarto punto, el sistema de anclaje se puede esconder debajo de la alforja, convirtiendo a la alforja en una mochila con todas sus características. El quinto punto es la cantidad de bolsillos que tiene esta para poder organizarte dentro. Un punto a mejorar sería cambiar los materiales de construcción para que esta fuese 100% resistente al agua. Bueno ciclistas, eso ha sido todo. Hasta la próxima.